Estoy fumeteando siempre en la cocina Toco saber si se pone cochina Fumando flores siempre de las finas Estoy fumeteando siempre en la cocina Toco saber si se pone cochina Fumando flores siempre de las finas Estoy fumeteando siempre en la cocina Toco saber si se pone cochina Estoy en mi cuarce rolando el hash Y es que a mi nadie me va a dominar Nadie me va a solicitar Por más que me odien pronto va a sonar Ando por la city bebiendo café Prendo mi porro pa' quitar el estrés Estoy drogado otra vez Me fumo un gramo o si no diez Escribo drogado, escribo borracho No me confundas con el populacho Yo siempre he sido un buen muchacho Yo nunca me junto con los mamanachos Toca lo falso fuck la policía Fafacía Fumando porno siempre todos los días Todos los días Ya soy famoso en comisaría Si es el percosé ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Estoy escuchando mucho bla 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 En el barrio se escucha el bla 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 Estoy todo de negro como pantera Bebir una goma en la banqueta Estoy escuchando mucho bla 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 Y en el barrio se escucha el bla 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 Mi vida es rápida se acelera La meta es llenar la billetera